Fotografía, soy Carmina Damari López y Toni Costa comparten foto en la bañera. Una de las parejas más populares y sólidas del espectáculo son, sin duda alguna, este par de enamorados que a lo largo de todo este tiempo nos han demostrado que el amor entre ellos crece cada día más. La famosa pareja acostumbra compartir imágenes familiares en donde nos podemos percatar que entre ellos existe una excelente relación llena de amor y una excelente convivencia. Recientemente, el esposo de Damari compartió una imagen en donde aparecen juntos en la bañera junto a su hija Alaya. Los tres parecen estar muy divertidos y felices de estar juntos. Lee también, Araceli Arámbula posa con sexy bikini y causa furor en redes a tan solo minutos de ser compartida la instantánea. Ha tenido más de 65,057 reacciones y cientos de comentarios entre los que están quienes critican la foto y a los que les parece muy divertida. El bailarín escribió que se trata de una fotografía tomada en Instambul mientras tomaban un baño de espuma. Lee también, Megan Markel reaparece con vestido vaquero y desconcierta a la realeza. ¿Cómo puedes compartir? Eso, te pasaste Tony, que bien se ven, son una excelente familia. ¡Ja ja ja! Nunca pensé verlos así a los tres juntos, fueron algunos de los comentarios que desató la imagen. Sin importar los comentarios, esta familia es conocida por mantener el sentido del humor y energías positivas. Adamari y Toni Costa son, sin duda alguna, una pareja ejemplar que junto a su hija Alaya, forman un excelente equipo. Baño de espuma en Instambul, antes de que pregunten por la foto, la hizo mi mamá, detalló Tony, foto en la bañera. Toni Costa Alaya Baño de espuma visita Istambul Adamari López. ¡Suscríbete!